Rocío, contar la verdad para seguir viva, y, en el nombre de Rocío, permitieron que la verdad oculta detrás del silencio de Rocío Carrasco, 46 años, durante más de dos décadas salga a la luz de una manera que nadie habría imaginado, ya que las revelaciones de la hija de Rocío jurado sobre su pasado tormentoso junto a Antonio David Flores provocaron que se inicie una batalla mediática entre sus familiares. De hecho, en la actualidad, la madrileña no mantiene ningún tipo de vínculo con sus seres queridos, en especial con Gloria Gamila, 27 años, quien en los últimos tiempos se encuentra en el centro de la tormenta mediática. La hija de José Ortega Cano ya no tiene miedo al que dirán y no dudó en mostrarse en contra de su hermana como consecuencia de todo lo contado por la madre de Rocío Flores en los documentales que salieron a la luz por la pantalla de Telecinco y que, como era de esperarse, cambió el rumbo de la vida de todos los integrantes de la familia de, la más grande. Sin ir más lejos, la influencer inició acciones legales en contra de la esposa de Fidel Albiac para evitar que los secretos mejores guardados de Rocío Jurado sean expuestos públicamente. Sin embargo, para sorpresa de Gloria Camila y para fortuna de Rocío Carrasco, la justicia falló a favor de la madrileña quien no tardó en dejar al descubierto frente a toda España la verdad oculta de la vida pasada de su progenitora, logrando de esta manera que muchas de las personas que señalaron durante años a la ex de Antonio David Flores cambien la manera que tenían de pensar sobre ella, ya que durante muchos años fue juzgada y señalada como mala madre. Una situación que, la insuperable, defendió muchas veces y expuso que nadie es libre de apuntar contra su hija sin saber todo el tormento que tanto la artista como la madrileña vivieron por el ex guardia civil. Es quizás por estas cuestiones que la vida le presentó a Gloria Camila que este año decidió dar un giro radical a su vida y comenzar a estudiar la carrera de Derecho, pues según lo contado por la hermana de José Fernando es imposible para ella contar con las herramientas necesarias para poder defender a su familia de todas las polémicas que surgieron en estos últimos tres años como consecuencia de lo desvelado por Rocío Carrasco a través de sus documentales. Comillas. Me he hecho un máster en la vida real y me ha gustado tanto que quiero hacerlo todo, detalló Gloria Camila en las últimas horas ante los reporteros del medio mencionado al ser consultada sobre la motivación que tuvo para comenzar a estudiar a sus 27 años la carrera de Derecho, pues sin duda, para la hija de Rocío Jurado es prioridad estar al tanto de todos pormenores de sus derechos, tal y como ella misma lo confesó en presencia de su querida e inseparable sobrina, Rocío Flores, es súper importante en la vida.